Presenta su programa radial La verdad os hará libres Con el pastor Hugo Alborno Este mensaje hace libre a la gente No importa que usted se le trate una reja La palabra es vida, la palabra es real La palabra corta cadena Un programa basado en las sagradas escrituras Que sabemos transformará tu vida y familia Prepárate para 60 minutos Que te guiarán a una eternidad con Jesucristo Gracias por ver el video Muy bienvenidos amados hermanos y amigos Amigos auditores a este su programa la verdad os hará libres Que el señor me los bendiga grande grandemente a cada uno de ustedes Amados hermanos y amigos Les saluda este su servidor el pastor Hugo Alborno En esta preciosa tarde Hay algo que está chizarreando no sé cuál es Bendito sea Dios Amados hermanos estamos en vivo y en directo a esta hora de la tarde Desde aquí de los estudios amados hermanos Amados hermanos de la radio 1460 de la amplitud modulada radio FE Para todos ustedes aquí en la región metropolitana les saluda este su servidor el pastor Hugo Albornoz Aquí adentro hermano Pedrito se escucha un ruido Será ahí que está mal conectado no lo sé Gloria al señor Pero vamos vamos mejorando de a poquito Cada día estamos saliendo mejor amados hermanos Para la gloria del padre Gracias a Dios que hace posible Amados hermanos que estemos acá con ustedes Porque yo vengo pero prácticamente volando Prácticamente volando Ya que vengo desde Lampa La comuna de Lampa está a una hora y media más o menos de acá De la gran capital Santiago Vengo de una reunión de directiva de pastores De la directiva o el directorio como usted lo quiera llamar Del Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder Donde nos reunimos amados hermanos El pastor Máximo Barraza El pastor Hipólito Sonza El pastor Francisco Flores El pastor Heriberto Cornejo Quien les habla El pastor Hugo Albornoz Y nos reunimos amados hermanos y amigos En ese lugar para una reunión Donde ahí se va viendo amados hermanos Maravilloso, maravilloso todo Porque en esa reunión hay tanta Hay tanto material Tantas cosas Ay perdón hermano Me voy a estar acá Tantas cosas que Arreglar, hablar, corregir Y tantas bonitas que Bendiciones Miren tenemos que recibir pastores Que vienen a Cruzada de Poder Para la gloria del Señor Hay dos siervos Se fue la audión Ahí sí Gloria al Señor Arreglen nomás ustedes Yo aquí tranquilo les doy Gloria al Señor Métale mano ahí nomás Mueva los botones Las perillas Lo que sea ahí Muévale nomás Y amados hermanos Yo tuve que reportarme pues A la directiva Como me fue en el viaje Que me enviaron Entregar los detalles De todo lo que fui a hacer Al sur de Chile Porque no crea Que solo fui allá A gozarme en la pasada Del barco ese Que maravillosa Nunca había hecho eso yo Subirme en un auto Arriba de un barco Imagínense que lindo Oiga fue precioso Cierto Y yo fui a reportarme Para la gloria del Eterno Y Ahí sí me la arreglaron Algo me arreglaron Se subió mucho la alabanza Hacia acá Ahora no la escucho Casi nada Gloria al Señor Y saben hermanos Que bueno Yo di mi reporte No cierta La reunión de directiva Y también ahí se Se tocaron temas Tan lindos hoy día hermanos Para la gloria del Señor Afinando siempre cosas Y cosas que estamos haciendo Por ejemplo mañana Desde temprano Viajamos a Chillán Chillán es la octava región Viajamos Llevando a mi obispo Amado hermano Para la gloria del Señor Porque Nuestros amados hermanos De Chillán Están amados hermanos Con un propósito grande Un trabajo enorme Ellos están comprando Ahí me escucho mejor Aleluya Ellos están comprando Amado hermano Un terreno Y ellos lo van a poner Al nombre del ministerio Evangelístico Cruzada de poder Gloria al que vive Para siempre Entonces Ahí tiene que firmar Nuestro obispo Es un trámite Cierto Y nosotros vamos Amado hermano Oiga me dice Mire Me acaba de escribir El pastor Fernando Fierro Desde allá De Concepción Que están retransmitiendo Pero se escucha Muy despacio Mi voz Se escucha Muy despacio El programa Dice el pastor Y lo están retransmitiendo Por la página web La página web Se escucha Muy despacio Escríbanle Escríbanle A A quien tiene el control Ahí al hermano De Valparaíso A ver si pueden hacer algo Porque es importante También que se escuche Bien Y hay hermano Mire Alejandro Ortino Está escribiendo Que no se escucha En Facebook En Facebook Dice que no se escucha Revisa el audio Revisa el audio Por favor Genaro Ahí Me están ayudando Los hermanos Acá Esperamos Amado hermano Los que están En Facebook Díganme si se escucha Bien Por favor hermano Se escucha abajo Dicen Si se escucha abajo Pero en Ecuador Dice se escucha Perfecto Acá en vivo En Facebook Se escucha demasiado Bajo Bajito Bajito La hermana Carmen Vélez Gloria al Señor Así que estamos viendo Como subirle un poquito Ahí amado hermano No sé si será En la página Ahora otros Dicen Se escucha bien Barón Dicen otros Se escucha bien Pero bajo Aleluya Gloria al Señor Ahí los hermanos Están entonces Arreglando Amados hermanos Gloria al Señor A ver voy a hacer algo Aquí Gloria al Señor Ahí los hermanos Están entonces Se escucha bien Aquí Yo estoy viendo El audio Prendí El audio Del computador Y se escucha bien Está un poquito Bajo Pero no sé Cómo subirle A la transmisión Entera Ustedes vean Eso ahí Gloria al Señor Súbanle un poquito Al máster Al completo No sé cómo Cómo se hace eso Pero me estoy inventando Aquí Yo lo escucho Súper bien Súper bien pastor Desde Carolina del Norte Dice Miriam de Jesús Hay varios hermanos Que dice Se oye bien Otro dice Se oye bien Bajo Ya Vamos Miren amado hermano Entonces estuvimos En reunión De Directiva Fue muy lindo Para la gloria Del Señor Tocamos varios temas Ahí Varios temas Incluso temas De dinero Hay que Hay que Todo Cierto Bueno saludamos Hoy día Está en los teléfonos Nada más Ni nada menos Que nuestro hermano Víctor Novoa Las Naciones Está en los teléfonos Usted nos puede llamar Y él va a contestar La llamada Dos Treinta y dos Es el número telefónico Dos treinta y dos Hermanita Hermanita Cati Hermanita Cati Sáqueme el letrero Aquí por acá Venga Gloria al Señor Es que no alcanzo A ver bien el número Aleluya Sáqueme el logo El logo Pásame un logo Pásame un logo Ese pásame uno Lo voy a dejar aquí Mire A ver dónde se me va a ver Que se vea bonito Ahí mire Mire Ay santo Ahí tengo Mire un logo Aleluya No se va a ver ahí Era aquí que se va a ver Cierto A ver A ver A ver dónde lo veo Quiero que se me vea Ahí Por ahí o no Gloria al que vive Mire Ahí está Para que se alcance A ver un poquito Gloria al Señor Hermanos Hermanos Amados Para la gloria Del eterno Vamos a estar En vivo En este momento Estuvimos allá En Amado hermano Estuvimos en Ya No Ahí le puse paradito Mira Ponela nomás Ahí le voy Estoy inventando Aquí ya ¿Está bonito o no? Oye que puro 3D Aquí Cierto Mire Parece real Ay santo Gloria ¿Cómo hizo eso De poner el logo Ahí? Gloria Al ser Que algunos pastores Habían pedido el logo En grande Y este mediano Pequeño Y ahora le entregué A unos pastores Que necesitaban Mire que lindo A su nombre Sea la gloria ¿Para qué lado Lo tuerzo Para que quede derecho Mire lo del centro La línea De las letras Para acá O para allá Ahí Gloria al Señor Entonces Amados hermanos Les decía Les decía Que Póngalo atrás Pastor Dicen Póngalo atrás Después Ay santo Jehová Después lo vamos a poner atrás Ya Les decía Amados hermanos Que una reunión Preciosa Preciosa De directiva Del ministerio evangelístico Cruzada De poder Y estuvimos ahí Compartiendo Amados hermanos También agradecemos A nuestro amado Pastor Francisco Flores Por la atención Lindo Un desayuno Su esposita La pastora Y la hermana Esperándonos Desde temprano También Amados hermanos Tuvimos que Madrugar Madrugar 6 de la mañana Ya en pie Bañándonos Cambiándonos Ropita Alistándonos Yo salí A la carretera Mi hijo Genaro Me fue a llevar a la carretera Y ahí pasó el pastor Heriberto Cornejo Y me llevó en su carro Porque el mío Se lo llevaron a hacer la mantención Porque ya estaba pasado En la mantención Y mañana me toca Viajar en mi carro Llevando al obispo Pues vamos a ir con otros pastores A la ciudad De Chillán Hacer esos trámites Amado hermano Porque cuando Yo les comento Cuando Una iglesia Una iglesia Compra un terreno O compra un templo ¿Cierto? Una iglesia No puede quedar Al nombre de ese pastor ¿Por qué no puede quedar Al nombre de ese pastor? No sé si usted me va a dar la razón ¿Por qué? Porque ese templo No lo compra un pastor Pues Lo está comprando Una iglesia Por ende Amado hermano Tienen que hacerse las cosas bien Y tiene que ser al nombre De la Comunidad De la iglesia Porque después ese pastor Amado hermano Le dan los cinco minutos Y lo vende ¿Qué va a pasar? Los hermanos no pueden hacer nada En cambio Si está al nombre De una organización No puede llegar Y alguien vender algo Porque es una organización Y todo el directivo Y todos los pastores Tienen que estar de acuerdo Alaba lo que él vive Que él vive Y como esto no es un negocio Es mejor que quede A nombre de la corporación Por eso yo le digo A los pastores Y a los encargados de obra Si algo va a tener usted Suyo Amén Que sea suyo a su nombre Pero si algo es de la iglesia De la obra Que sea de la obra Si yo tengo un carro Y es mío Dios me lo ha dado a mí Gloria a Dios Que esté a mi nombre Qué lindo ¿Cierto? Pero si tenemos algo De la iglesia Que esté al nombre de la iglesia Pues Alábalo Que no se vaya el gozo En esta hora de la tarde Amado hermano A su nombre Sea la gloria Así que vamos a estar Amados hermanos y amigos Compartiendo Compartiendo En La hermosa ciudad de Chillán Vamos a estar allá Con los hermanos Ellos Están comprando Un terreno Y tenemos que hacernos Presentes Junto a nuestro obispo Y mañana vamos a estar allá Para firmar esos documentos Y nos regresamos Yo creo que el viernes Nos regresamos Dormimos allá Para no que no quede tan cansado Porque son cinco horas Hasta allá ¿Cierto? Bien Bien zumbado Como bala para allá A su nombre Sea la gloria ¿Qué opina? ¿Usted me acerco más? ¿Derecho? Ya Me voy a Me voy a tener que girar ¿Ustedes me esperan hermano? Voy a tener que dar vuelta A ver Voy a dar vuelta aquí Y lo pongo hacia mi boca Eso ¿Ustedes me disculpan? Estamos haciendo pruebas técnicas Vamos viendo como suena Gloria al Señor Bendito sea el nombre del Señor Para siempre ¿Cómo se va escuchando ahí? Dígame, dígame A su nombre sea la gloria Bendito sea Dios Cristo vive Amados hermanos Y vive para siempre Así que Esas son las noticias Que tenía que darle Hartos temas Tocamos amado hermano Estamos Hablando Amado hermano Hay un pastor Hay un pastor de Cuba ¿Cómo Cuba? Cuba Pues la isla La isla de Cuba Hay un pastor amado hermano Que está hablando Con nosotros Con el ministerio Este pastor Amado hermano Aquí en Chile Le diríamos Un obispo Es un obispo Nuestro Bueno Nuestro obispo Moisés Algún día Va a dar La información Ya ¿Cómo se dice? Oficialmente Yo les comento De las noticias Que estamos viendo Y todo Se está Amado hermano En conversaciones Porque el pastor Que para nosotros Sería un obispo Porque tiene Trece iglesias En la isla De Cuba Este siervo Amado hermano Ama mucho La sana doctrina Y ama mucho El ministerio Evangelístico Cruzada de poder Y él Está Con todo el anhelo De unirse Cruzada de poder Y bendito sea El nombre del señor Resulta Amado hermano Que bueno Se le han preguntado Muchas cosas Al pastor Se está haciendo Las conversaciones Las averiguaciones Él está enviando Fotos De cada iglesia Que él tiene Ahora la última Pregunta Que yo le hice A él Fue si los hermanos O la directiva Hizo esta última Pregunta Si todos los pastores Del ministerio Están Amado hermano Están de acuerdo Con venirse A cruzada De poder Y es una bendición ¿Quieren escucharlo Hablar un poquito? Voy a poner aquí Un poquito de whatsapp Mire cuando Yo le pedí informaciones Me mandó hartas fotos Videos De la iglesia De la obra En Cuba Que ya les vamos A ir de a poquito Comentando Mostrando Para la gloria Del eterno Nos muestra Algunas fotitos Y cosas de allá De Amado hermano De las iglesias De Cuba Para la gloria Del eterno Mire ahí está Ahí está El pastor Mire El zumbio Gloria Gloria al Señor Ahí se ve un poquitito De la iglesia Allá Del pastor Junto a los hermanos Para la gloria Del eterno Estamos en conversaciones Al internet Y entonces pues ¿Qué le puedo decir? Que estamos en la autopista Autopista central Nacional Y entonces pues Tengo más información Más fotos Etcétera Pero De momento Creemos que ya es bastante Pastor Y entonces también Me faltan fotografías De Algunos de los pastores Que tenemos en provincia Le he mandado El pastor Rubén Que está Hace unos minutitos Hablé con él Allá En Engrama En Bayamo Pero nos falta Del pastor Jorge Delgado En Baracoa Del pastor Jesús En Guantánamo De la misionera Loli también Allá en Maicí En Baracoa Provincia de Guantánamo Y entonces pues Así Nos falta Del pastor Alexander Carrion También Porque le mandé Del pastor Alexander Prado Que está en la sierra Pero Nos falta De otros pastores Entonces que no tenemos Esas informaciones ahora Porque Como al no tener Computadoras Para poder Guardar tanta información Pues es En mi celular Y en el celular De mi esposa Entonces No alcanza El espacio Para guardar tantas cosas Y bueno En otro momento Estaremos informando Pastor Bendiciones Cuídese mucho Saludos Bendito sea el nombre Del señor ¿Escucharon? Ahí estamos Amado hermano En Estamos en Conversaciones Amado hermano Para la gloria Del señor Con el pastor De Cuba Él es un pastor Como de unos 55 años Calculo yo Y él Amado hermano Tiene 13 iglesias Y necesitan Tener una Conversación Muy seria Con nuestro obispo ¿No es cierto? Y que se les dé Cobertura Alábalo Para la gloria Del eterno Son sano Oiga hermano Eduardo Yo creo que usted Va a ser el que Más se va a gozar Dice hermano Eduardo Palomo Dios le bendiga A mi pastor Saludos Para toda la familia Si puede darnos El nombre del pastor O como se llama El ministerio En Cuba Ya pues yo le voy A dar la información Todavía no lo voy A dar Todo oficialmente Porque Tiene que ser Aprobado Completamente Por nuestro pastor Y usted como es cubano Cierto Mi hermano Como hablan los cubanos Mi hermano Mi hermano Eduardo Los cubanos Hablan súper rápido Cierto Entonces le voy a dar La información A usted hermano Eduardo Palomo Para que usted Me lo vea Chico allá Me vea bien Al siervo Amado De Cuba También 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 Ya vamos a ir Contándole Otra noticia De quien más Se viene al ministerio Alábalo Que él vive Para la gloria Del eterno Pero amados hermanos Hoy día Yo voy a estar Cortito con ustedes Acá Porque amados hermanos Tengo que ir a buscar Mi vehículo Tengo que retirarlo Oiga Tengo responsabilidades Como pastor Tengo responsabilidades Como pastor No tan solo en la radio Sino que usted sabe Mire soy papá Tengo que tener responsabilidades Con mis hijos Con Samara Que hoy día Iba a la escuelita No sé si la llevaron Al jardín infantil Estamos viendo Los papeles de ámbar Porque hay que legalizarlos En Chile Ya me lo mandó El siervo David Sánchez Que es tremendo Ese siervo Me lo legalizó En Ecuador Para que salgan Al extranjero Ahora aquí Los legalizo aquí Pero eso demora Y luego Mi hija va a clase Oiga Pero sin fin de cosas Y el pastor Tenemos reuniones ¿Qué pasa esto? Hermanos Víctor No va a estar En la línea telefónica Anote el número Y llámenos Llámenos Si quiere saludarnos Para que el hermano Víctor Acá tenga trabajo Este hombre ¿Cierto? Hermana Cati A ver si tiene las tazas Dígale si tiene las tazas Que se quedaron allá ¿Quién las tiene? No entiendo Manocristian Ah y ese hombre Lo va a mongir Con esta taza Es como dijo una vez El pastor David Viera Allá en El Salvador En una campaña Que tiene grabada Por ahí dice Estaban todos Medios dormidos Entonces dice Oye le dice Al coordinador Está predicando Le dice Oye pásame una teja Para despertar Al que está en la primera Fija Ay santo Dios Le quería ungir Con una teja Alábalo que él vive Contento estamos De estar con ustedes Amado hermano Una vez más Mire que lindo Es el Señor Para la gloria Y honra del Señor Seguimos avanzando Y con harto trabajo ¿Cierto? Con harto Con harto trabajo Amado hermano Para la gloria Del eterno Así que Seguimos avanzando Seguimos adelante Llevando El ministerio Amado hermano Para la gloria Del Señor Honramos a nuestro obispo Porque es el hombre De Dios Que nos ha dirigido Por tantos años Amado hermano Nunca ha cambiado Nunca ha salido Con alguna cosa rara Siempre ahí ¿Cierto? Permaneciendo En la brecha Él tiene 70 años de edad Que cumplió ahora En febrero Para la gloria Del eterno Y ahí sigue Como roble Dándole ¿Cierto? Todos los días Tempranito Predicando La palabra Del Señor Así que Amados hermanos Contentos Pues Que no hay Descubribe ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Ignorancia, ¿sabe lo que se deduce de este pasaje aquí? que cada vez que nosotros oramos y prometemos algo a Dios, un ángel anota, escribe todo lo que prometemos a Dios. ¿Y cuántas veces hemos prometido y no hemos cumplido? Dios nos libre. Dice, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Luego hace una pregunta y dice, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Porque donde abundan los sueños también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú temes a Dios. Usted sabe que el libro de Eclesiastes es tremendo. El libro de Eclesiastes, ¿cuál es el último consejo que da para yo, amado hermano, terminar lo que acabo de leer? Lo último que escribe este varón de Dios, el hombre más sabio del Antiguo Testamento. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. En el capítulo 12, amado hermano, dice que las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos cincados son las de los maestros en las congregaciones dadas por un pastor. Oiga, esto es palabras de Dios. Nadie lo lee de esta manera, léalo bien. ¿Dónde está Eclesiastes capítulo 12, el último capítulo del libro? Y en el verso 11, Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos cincados. ¿Usted sabe lo que es un clavo cincado? Cuando le dan al clavo y se dobla y no pueden meterlo y le siguen dando y el clavo queda cincado. Dice, y como clavos cincados son las palabras de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Oiga, qué tremendo, hermano. Dice, da mucho consejo aquí, dice, ahora, ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin en hacer muchos libros ni en mucho estudio y en mucho estudio es fatiga de la carne. Pero el fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque este es el todo del hombre. El libro de Eclesiastes es precioso. Por eso yo lo tengo rayado para que nunca se me olvide. Vanidad es vanidad. Todo es vanidad, dijo el predicador. Todo es vanidad. Después tengo rayado acá, mire, que dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. ¿Cuánto dicen amén, hermano? No, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. ¿Cuánta gente hoy día hace promesas a Dios y no cumple nada? ¿Cuánta gente a fin de año hace promesas a Dios y no cumple nada? En la Biblia hay hombres que hicieron muchas promesas y no las cumplieron. Usted no sea como uno de ellos. Todos los que prometen y no cumplen les va a ir mal. Todos, sin excepción de nadie. A todos les irá mal. Amado hermano, aquellos que prometen y no cumplen. Usted cuando prometa a Dios algo, cúmplalo. ¿Se ha fijado que fin de año es una fecha donde todo el mundo promete cosas a Dios? ¿Cierto? Ahora sí, desde enero en adelante, no le pego más a mi señora, alábalo que él vive. Desde enero en adelante, no digo más garabato, malas palabras. Santo Jehová, habla Jehová que tú, siervo oye, tiene que decir usted. Desde enero en adelante, no voy a deber más plata. Desde enero en adelante, no voy a fumar más. Desde enero en adelante, voy a diezmar. No escucho, no escucho ni una menos hoy día, así que me quedé solo ahora. Ay, santo Jehová. Ayúdame, señor, dicen los hermanos escribiendo ahí. Carlos Alberto Gutiérrez, ayúdanos, señor. Santo Jehová. ¿Cuántas veces le hemos prometido cosas? Voy a ayudar esto, voy a hacer esto, y no hace nada. ¿Y qué cree usted que esto es simple? ¿Qué esto cree usted que usted promete y no hace nada? Delante de Dios hay un registro de lo que hemos prometido, alaba lo que él vive, y tenemos que cumplir lo que hemos prometido. Bendito sea el santo nombre del Dios Todopoderoso. Así que cuando a Dios haga promesas, no tardes en cumplirlas, porque Dios no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas nada y que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Mi hermano David Reyes nos saluda desde Conectitú, Estados Unidos, como siempre presente. Alabado sea el nombre del Señor. Vive Jehová para siempre, dicen los hermanos. Estoy leyendo aquí algunos comentarios. Dice una hermana que prometió desde enero empiezo mi dieta y es cuando más como pastor. Ay, Dios mío, de veras que las hermanas siempre andan con esa cuestión de la dieta, oiga. Bendito sea Dios. Ore por mí para adelgazar, dicen algunos. Deje de tragar y se le va a pasar todo eso. Esa es una de mis citas favoritas, dice el hermano Pablo García. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Hermana Carmita Zambrano también nos saluda. Está viendo tremendo pasaje bíblico, ¿no? Las promesas. Cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirle. ¿Quién fue uno que hizo hartas promesas en la Biblia? ¿Quiere que le lea a uno que hizo hartas promesas? Pedro. Pedro. ¿Y sabe a quién le hizo promesas? Al propio Cristo Jesús, el hijo de Dimaquines. ¿Sabe qué promesas hizo Pedro? Se las voy a leer algunas. Mateo 26.30. Mateo 26.30. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo, agarres hermano, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Santo. Pedro no era cualquiera. Pedro era un hombre llamado por Dios. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Por qué Pedro tuvo este arrebato de creerse más que su hermano? Era un momento de gloria. Era un momento de bendición. Era un momento donde la presencia de Dios estaba, amados hermanos, en esa cena. Tomaron santa cena. ¿Sabe quién ministró? El propio Cristo Jesús. Era un momento solemne, un momento, amado hermano, precioso. Cristo ministra la santa cena. Les explica lo del pan, lo del jugo de uva mosto. Amados hermanos, y dice que luego se ponen de pie y cantaron un himno. Alábalo, reguetonero, cristiano. Cantaron un himno. Cristo no canta ranchera. Cristo no canta merengue. Los apóstoles no cantan vallatas cristianas. Los cristianos no escuchan música mundana con letra cristiana. El Señor reprenda a Satanás el diablo. ¿Cuánta gente hoy en día canta música mundana? La Biblia dice que la única vez que él cantó, cantó un himno. Yo busqué en los comentarios bíblicos a qué se refería con himno en aquellos años. Y dice, se está saliendo acá la llamada. Entonces dicen ellos que significa, amados hermanos, dicen que significa que ellos cantaron salmos. Por eso es que la Biblia dice, por eso es que la Biblia dice que Cristo cantó un himno. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. ¿Hay una llamada o no? Ya, gloria al Señor. Ahí viene una llamada, pero algo está mal porque yo igual escucho acá. Ya. Dios le bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga. Cuando se corta la llamada usted tiene que colocar porque aquí está muy alto el volumen. Ustedes no entienden, ¿cierto hermano? Estamos aprendiendo todo lo que tiene que hacer con la radio, pero mire cómo estamos. Aleluya. Aleluya. Para gozo de muchos y para crujir de dientes de otros. Gloria al Señor para siempre. Bendito sea el nombre del Señor, mis amados hermanos. Qué lindo, ¿ah? Se le cortó la llamada. Si usted quiere nos puede volver a llamar. El número telefónico es el siguiente. Dos treinta y dos nueve nueve veintiuno cincuenta y seis. Si usted llama a nuestro hermano Víctor Novoa le va a atender el teléfono. El hermano Víctor hoy día tiene que atender él, ¿no es cierto? Dos treinta y dos nueve nueve veintiuno cincuenta y seis. Dos treinta y dos noventa y nueve veintiuno cincuenta y seis. Si usted quiere llamar puede hacerlo. Gloria al Señor. Aleluya. Ahí se fue el gozo dicen algunos. Gloria al que vive. Seguimos entonces amados hermanos. Juanito López, un pastor que ya falleció, nos predicaba. Cuando tú prometes, ya le gerraste. ¿Qué quiere decir eso? Mejor que no prometas de tus palabras sean pocas. Amén. Gloria al Señor. No entiendo bien eso. Bendito sea el nombre del Señor. Más de ciento noventa y algo de hermanos conectados en vivo a esta hora de la tarde. Yo estaba tan lejos hermanos, tan lejos en Lampa por ahí a la otra. Le dije a los pastores, mis pastores, terminamos la reunión y nos dieron almuerzo. Y yo dije, bueno pastores, ahora me toca volar porque me voy para la radio. Para no dejar a mis hermanos sin programa aquí. Me vine, mire, qué lindo poder estar con ustedes para la gloria del eterno. Así que aquí estamos, amados hermanos, para la gloria del Señor compartiendo con ustedes. Entonces, ¿quién era Pedro? Porque algunos dicen, bueno, pero Pedro. No, no, cuidado que Pedro era un hombre. Fue llamado por Jesús en Mateo capítulo 4, verso 18. Pedro fue llamado por Cristo al ministerio. Él no fue una persona que se haya metido sola en esto. A Pedro lo llamó el Señor. Número dos. Fue un hombre que tuvo una relación personal con Dios. Una relación personal con Dios. O sea, amados hermanos, no era cualquiera Pedro. Fue un discípulo que experimentó, amados hermanos, experimentó lo sobrenatural en el ministerio de Cristo. O sea, si nos acordamos de quién es Pedro. Pedro caminó sobre las aguas. Caminó sobre el mar. Marcos 14, 28. Lucas 10, 19. Jesús le dijo que iba a recibir, amado hermano, un poder contra toda enfermedad y espíritu inmundo. Lea las escrituras. Ahora, amado hermano, también nos acordamos. Bendito sea el nombre del Señor. Nos acordamos también que recibió una revelación tremenda de parte del cielo. Pedro, ¿se acuerda Mateo 16, verso 16, que fue Pedro el que recibió una revelación divina cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo mismo le dice, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro había recibido una revelación tremenda de Dios, el Padre, bendito sea su santo nombre. Recibió una revelación en Mateo 16, 16. Y cuando la gente comenzó a irse porque el mensaje era muy duro. ¿Se acuerda usted? Fue Pedro el que habló, amado hermano, cuando Cristo dijo, bueno, los discípulos se le acercaron a parte y le dijeron, señores, muy dura tu palabra. Las multitudes te dejan y se van. Y fue ahí, Pedro, cuando, amado hermano, saltó y dijo, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras que dan vida eterna? Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Es Pedro, amados hermanos, el que lleno del Espíritu Santo hablaba toda esta tremenda vivencia, el que vivía todo esto, el que recibía esta palabra. Pedro era un apóstol de verdad, Pedro era un hombre tremendo, estuvo en el mejor instituto que haya podido existir, ¿cuántos dicen amén? Pero ahora llega a decir estas tremendas palabras, aunque todos te dejen, aunque todos se vayan, yo no te dejaré. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí está saliendo nuevamente la llamada para acá. Ah, ya, solo aquí. Ya, gloria al Señor. Aunque todos se escandalicen, dijo, yo no me escandalizaré. Segunda promesa de Pedro, porque Pedro hizo promesas. Segunda promesa, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino a la muerte. Tercera promesa, mi vida pongo por ti. Estas son promesas que Pedro, amado hermano, hizo al Señor. Pedro en el momento de la bendición hizo cinco promesas al Señor. En un momento de gloria, de haber tomado Santa Cena, de haber cantado un himno, en un momento lleno de gloria, hizo cinco promesas al Señor. Le dijo, yo no te abandonaré, yo no me escandalizaré, moriré sin negarte, iré a la cárcel si es necesario. Mi vida pongo por ti. Cinco promesas que están registradas en los evangelios. Y esto tiene que darnos a entender, amados hermanos, que muchas veces cuando estamos en la bendición, cuando hay esos cultos de gloria, o cuando estamos muy contentos por un tema, un mensaje, muchas veces prometemos y hacemos promesa, amado hermano, y nunca cumplimos nada, incluso a los pastores se les hace promesa de parte de los hermanos que nunca se cumplen. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. La Biblia dice que nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Hay mucha gente que, amado hermano, está descarriada porque cuando tenían que callar, se pusieron a hablar y hacían promesas, y un día no pudieron cumplir lo que prometieron. Bendito sea Dios, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Gente que dice, Señor, Señor, dame un auto, Señor, dame un auto, lo voy a dedicar para tu obra. Señor, dame un auto para ir a dejar a los hermanos a sus casas después del culto, puras mentiras. El Señor les da un auto y andan puro quebrándose en la iglesia, andan lavando el auto, le pasan la lengua al auto, andan... Oiga, ¿qué parecen eso con el auto? Idolatran el auto, alaba a lo que él vive. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánta gente hoy en día, amados hermanos, idolatran los vehículos, idolatran tanta cosa? Llegan a la iglesia, parece que vienen bajando de una nave extraterrestre. Quieren que todo el mundo les mire la nave. Oiga, qué terrible. Alabado sea el nombre del Señor. Señor, ay, santo, háblanos, Señor, dice la hermana, están escribiendo ahí. Gloria al que vive. Tremendo, hermanos. Es así hoy en día la gente. El Señor los levanta. El Señor les da un par de zapatos y ya no pueden ni caminar. Bendito sea el nombre del Señor. Andan algunos mostrando el celular para todos lados. Mira el celular que tengo, mira el celular. Ni lo llaman, pero andan mostrando que tiene celular. Alaba a lo que él vive. Santo Jehová. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Puras mentiras. Bendíceme, Señor. Y voy a hacer esto. Bendíceme para hacer esto otro. Señor, dame un trabajo donde gane bien para diezmar, para ayudar, para bendecir. Puras mentiras. Puras mentiras. Alaba a lo que él vive. Montones de promesas que no se cumplen. La gente dice, el carro es de Dios. Mi carro es de Dios. Puras mentiras. No quiere llevar a nadie después del culto. No quiere ayudar a nadie con el carro. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué a veces estamos mal? Porque hemos prometido cosas y no hemos cumplido nada. Y Dios no se olvida. El ángel de Jehová no se olvida de las promesas. Eso es lo que nos estorba en el caminar porque hemos prometido muchas cosas. Yo me imagino cómo la gente le prometerá cosas a los pastores allá, por ejemplo, en la casa de acogida. Cómo la gente prometerá cosas. Los hermanos que están en la cárcel que se han convertido a Cristo. Cómo prometerán cosas a Cristo y después que salen no cumplen nada. Pedro prometió tantas cosas al Señor, pero al final no pudo cumplir ni siquiera una. Comenzó de una en una derribar todas esas promesas. Cuando vemos Mateo 26, versos 69, le dijeron, pero tú estabas con Jesús. Mas él dijo, no sé lo que dices. En otra ocasión le dijeron, dijo Pedro con juramento, no conozco a este hombre. Le dijeron, tú estabas con él, tu forma de hablarte delata. Pero nuevamente dijo, maldiciendo, dice la Biblia, yo no conozco a este hombre. Qué terrible, hermano, hasta dónde nos llevan. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Hasta dónde nos lleva, amado hermano, la negación? A veces los hombres más espirituales se creen, que se creen los más espirituales, son los que más fuerte caen. A veces como Pedro, pues ve, Pedro, mire, tremendo Pedro. Pedro que recibe revelaciones. Pedro que camina sobre el mar. Pedro que, amado hermano, tremendo Pedro. Pedro, pero mire, imagínese. Todo lo que prometió se fue por tierra. Usted no sea así, hermano. Hermana, usted que ha prometido a Dios guardarse en santidad. Y a la primera, ya usted está toda mundana. Hermana, que no te gane la vanidad. Hermanita, que no te gane los adulterios. Hermanita, deja de lado las novelas. Hermanita, deja de lado lo que estás viendo en el celular, que te va a hacer daño. Va a hacerle daño a tu familia, a tu esposo, a tus hijos. Dios, ¿cuánta gente hoy en día ha prometido, Señor, me voy a levantar a orar temprano, habla Jehová, y me voy a levantar a orar y no se levantan? Luchan con la cama, lucha con la sábana. Bendito sea el nombre del Señor. No quieren orar, pero quieren bendición. No quieren buscar de Dios, pero quieren bendición. No quieren levantarse, no quieren ayunar, no quieren leer Biblia, no quieren congregarse, no quieren someterse, no quieren dejar el mundo. Pero para aclamar a Dios sí que son buenos. Para pedirle a Dios cuando están en aprieto sí que son buenos. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. La Biblia dice, voy a leérselo textual, en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, que dice que cuando la última vez Pedro negó al Señor, capítulo 22, verso 61, esto es al final. Mire, verso 60, no, del 59, Lucas 22, 59, estamos hablando de la última negación. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con Jesús, porque es Galileo, le decían a Pedro, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Oiga, qué terrible, o sea, Cristo está lejos, y Pedro lo están presionando, que diga si era uno de ellos, y Pedro dice, no, si yo no lo conozco. ¿Sabe lo que pasó? Que dice que Cristo se volvió y lo miró. ¿Sabe? Cristo no lo miró, yo leí esto en un comentario bíblico. Cristo no miró a Pedro con odio, ni con resentimiento. ¿Sabe cómo lo miró? Con un corazón lleno de compasión. Pedro, el Señor Jesucristo miró a Pedro con lástima por lo que había hecho, con un dolor profundo, porque Cristo sabía lo que le venía. Cristo sabía lo que le venía ahora a Pedro. Como Cristo lo miró, como diciéndole, te lo dije, Pedro. Te lo dije, esto iba a pasar, Pedro. Oh, debemos pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros, hermano. Debemos pedirle a Dios que tenga misericordia. Bendito sea su santo nombre, de cuántas cosas nosotros muchas veces prometemos y no cumplimos nada. Que Dios tenga misericordia. El Señor miró a Pedro, dice este pasaje bíblico, y Pedro estaba todo turbado. El Señor, al Señor se lo estaban llevando para matarlo, pero de repente Jesús mira hacia atrás con su mirada fija en Pedro. Y este se acordó, dice, de lo que el Señor le había dicho. La mirada del Señor no fue condenatoria, sino una mirada de misericordia. Pedro lloró amargamente los tres días de la muerte de Cristo. Los tres días lloró amargamente. Pero Él se quedó allí. Él no se quedó allí, perdón, hermano. Él no se quedó allí, sino que se levantó. Aleluya. Jesús, cuando se levanta, Él resucita, amado hermano. Mandó a buscar en primer lugar a Pedro para perdonarlo, para ayudarlo. Porque aunque nos equivocamos, y aunque hemos prometido tantas veces, tantas cosas. Ponme una alabanza de oración, hermano, por favor. Señor, tantas veces que hemos prometido cosas. Él, amado hermano, se levantó para perdonar a Pedro. Él se levanta para perdonarnos. Porque hemos prometido tantas cosas. Hemos prometido tantas. Aleluya, amado hermano. Tantas veces que hemos dicho, voy a cambiar, voy a hacer las cosas mejor. ¿Cuántas veces, amado hermano, hemos dicho, igual que Pedro, voy a estar contigo hasta la muerte. Y después la carnalidad, el mundo, Satanás y los demonios. No han rodeado, no han hecho apartarnos. ¿Cuántas veces, amados hermanos? Qué tremendo, qué terrible. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos al Señor. Yo quiero decirle a usted, amado hermano, que usted se arrepienta en esta hora de corazón y venga a Cristo. A lo mejor usted le dijo, te serviré, te amaré, te seguiré hasta la muerte. Y ya te apartaste. No ha pasado ni mucho tiempo y ya te apartaste. Vamos a pedirle perdón al Señor. Vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia. Vamos a orar ahí donde estás, en donde quiera que estés. Digámosle al Señor que al escuchar su palabra viene a nuestra mente cuántas veces hemos mentido. Digámosle al Señor que ahora al escuchar su palabra viene a nuestra mente cuántas veces hemos prometido cambiar, dejar los vicios, dejar cosas, las tentaciones, dejar los pecados. Y ha sido puro cuento, pura mentira. Oremos al Señor y pidámosle al Dios del cielo. Digámosle al Señor que nos ayude. Vamos, vamos, vamos. Ahí donde está, oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo. Yo quiero orar, Dios mío, en esta tarde, a través de esta radio, Dios mío, donde quiera que lleguen estas ondas radiales. Quiero orar, Dios mío, por todos aquellos que escuchan esta palabra, Dios mío. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, Dios mío, bendice a cada vida, Padre, que ha oído tu palabra. Bendice a cada uno de los que está, Padre Celestial, llorando, de los que está, Dios mío, ahí derramando su alma delante de ti. Bendice a cada uno, Dios mío, de los que están, Padre Celestial, por misericordia, humillados, pidiendo perdón por sus pecados, sus faltas. Dios mío, bendice a cada uno de aquellos que humildemente se ha inclinado ante ti, Señor. Permítele volver, Dios mío, al camino. Permítele restaurarse. Ahora, Espíritu Santo, tú que puedes cruzar los monitores. Dios mío, tú que puedes cruzar toda barrera, toda distancia, todo tiempo. Dios mío, ahora viaja, Padre, y toca esas vidas. Levántalos, restáuralos, sánalos en el nombre de Jesucristo y por el poder de Dios. Sean sanados, levantados, restaurados. Haz milagros en esta hora. Glorifícate, Padre, en sus vidas. Gracias, Dios mío, por esta bendición. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Bendice a mis hermanos. Llénalos de tu bendición, Padre. Esa bendición que viene de lo alto. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Amén. ¡Oh, gloria al Señor! Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Si usted oró con nosotros, me gustaría que nos llame. ¿Se atreve? Ahí está el número telefónico, anótelo. 232-9921-56. 232-9921-56. Usted puede llamarnos a esta hora de la tarde. Y contarnos su experiencia. Si esta palabra habló a su vida, hágalo, llámenos. La línea telefónica está disponible ahora para usted. También nos puede escribir a través de la página de Facebook, donde hay más de 184 hermanos conectados. En vivo a esta hora. Envíenos en un comentario ahí. Si esta palabra es de bendición para su vida. Gloria al que vive. A su nombre sea la gloria. Yo me voy a despedir de ustedes, amados hermanos. Nos despedimos en Facebook y en la radio. Dejamos, amado hermano, una prédica ahí. Dejemos una campaña, algo, lo que tengan ahí los hermanos. Se puede reproducir, no más, no es cierto. Se puede reproducir una persona. Gracias.